Bueno, vienes de tu Marbella, en primer lugar, ¿cómo ves el coche? Bueno, pues en primer lugar el coche es una pasada, o sea, el coche es el típico coche que desde cuneta, pues no da esa sensación y cuando vas dentro, velocidad, gusto de conducción, porque mola conducirlo, vas a toda hostia, derrapando, la verdad es que me gustó muchísimo, me gustaría haber tenido un pelín de rodaje previo antes para no ir un poco con esa angustia quizá, al principio, pero bueno, bien, bien, o sea, un cochazo. ¿Cómo de satisfecho te vas de la experiencia? Pues mira, la verdad que muy satisfecho, porque cuando estás en casa ya estás pensando un poco qué te vas a encontrar, los gallos cómo se van a poner, porque claro, o sea, yo sé que ellos iban a ir a tope, porque tienen un premio buenísimo y es como para correr mucho, ¿no? Y la verdad que me voy satisfecho porque creo que hicimos un bastante buen rally, el coche está de una pieza en el parque, que eso ya es mucho en este rally, y aparte de eso, pues creo que hicimos un buen rally porque, bueno, fuimos quizá no de más a menos, porque sí empecé por la mañana con buen ritmo, creo que por la tarde lo tuve igual, pero X, que todo el mundo tendría esos problemas en Callera, bueno, en Albemaco y tal, porque era un tramo difícil, bueno, yo también los tuve y los pagué caros, bueno, caros. La Federación puso esta copa en marcha, ¿tú qué la viste desde dentro? Sí, bueno, yo lo primero es felicitar a la Federación por haber tomado esta iniciativa de tener un coche de serie moderno para hacer una copa, porque es primordial, ruedas de calle, primordial. Al final, todo el mundo me está contando hoy aquí, durante todo el Finde, la cantidad de dinero que se llevan ahorrado corriendo aquí, hasta el que no gana, ¿por qué? Porque era alguien que ya corría y estaba harto de malgastar el dinero, y lo bueno de esta copa es que está pensada para chavales jóvenes y para no tan jóvenes, ¿no? Entonces, al final, una persona que viene muy quemada de gastar dinero donde no toca y ya está muy quemada de que no se quiere poner más el casco, encuentra esto y es buenísimo, ¿no? Y luego, para los chavales jóvenes, el incentivo que tienen de correr con ese pedazo premio, o sea, que me cogiera a mí con 21 años, a lo mejor no ganaba nada, pero la emoción de querer estar subido donde está a día de hoy cachón, eso es para intentarlo por todos los medios, por todos los medios. Muy bien, enhorabuena y gracias por participar en el volán en esta carrera, esperamos verte alguna más, ¿eh? Bueno, a ver. Gracias.